Si la vida te da limones, ¿sabes de cuáles te dio? Existen aproximadamente 40 especies de limones en el mundo y eso sin contar los posibles cientos de híbridos que se pueden formar ya que las plantas con clasificación botánica de cítricos les resulta sumamente fácil hibridar. En México y América Latina estos son los más comunes. Limón persa o sin semilla, es ovalado, generalmente redondeado en la base y la cáscara es de color verde intenso hasta que madura y se vuelve amarillo pálido mientras que la pulpa tiene un color amarillo verdoso cuando madura. Limón mexicano o limón verde amargo, es el compañero perfecto para saborear con tacos, pozole, diferentes tipos de caldos, en agua refrescante e incluso en postres. Pero eso no es todo, su versatilidad va más allá de lo culinario. A este fruto se le atribuyen alivios para ciertas enfermedades debido a sus propiedades refrescantes, antisépticas y su contenido alto en vitamina C. El limón mexicano suele ser verde intenso, de menor tamaño que el persa y este sí contiene semillas. Limón eureka o cuatro estaciones, es amarillo, rugoso y de tamaño mediano. Tiene mucho jugo, es un poco más dulce y equilibrado en acidez. Se utiliza mucho para coctelería y es un buen complemento para condimentar todo tipo de mariscos. El limón es el segundo cítrico más importante en nuestro país, tanto por su consumo en fresco como por su uso industrial. Dentro del contexto mundial, México está considerado como el país principal productor de múltiples variedades. ¿Y tú eres de los que le ponen limón a todo?